bueno mi gente aquí vamos nosotros con mi marido nuevo mario que tengo aquí en estados unidos si vivimos a conocernos conociendo pero ahí él sentía cariño y hay que darle cariño y señores estamos cogiendo carretera miren esto el camino a la frontera estamos pasando tensa por aquí y tú como que era enfermo para incorporar que está diciendo que nos pasa como 15 horas si, ah caramba, dice que estamos en my bro, my bro, my bro my bro, en Walter, en Walter Jonazo, yo quiero conocer un poquito de tu vida sabes de donde tu proviene, cuáles son tus pretensiones en tu juventud, yo espero que no estés grabando pero yo me estoy en el sumo en Bolívar no, ya yo apague el teléfono, ya yo apague la cámara me crié en el Simón Bolívar, 16 años desde los 7 meses empecé vendiendo carbón ahí seguí por ahí limpiando zapatos vendiendo chile en el mocoso cuello ahí me engañaban porque cada vez que vio a uno que tenía un enfermo yo le daba a la china para que me la paguen después, tú supiste y nunca te la pagaban? no, me la pagaban pero tenía que pelearle de nuevo ahí era que me gustaba espérate, espérate, ¿cómo es la vaina? me la pagaban pero tenía que pelearle de nuevo ¿y por qué pelearle de nuevo? sí, porque me pagaban la vieja y me cogían pelearme nuevo o sea que no te pagaban nada sí, nada ojalá yo con esa venta así yo me capitalicé y yo le pelearme así ese fue tu primer negocio, un puerto de chino no, de carbón de carbón no fue mío, de carbón yo era empleado pero cuando se podía tener ese negocio de carbón nosotros vendíamos como 10 sacos de carbón diario ¿y eso está prohibido ya? no, no está prohibido está prohibido tumbar los árboles por ahí el carbón orgánico ahora oh, pero espérate ¿y de dónde salen los carbón orgánicos? bueno, eso yo no he bregado con eso ni lo he vendido pero ese es el que se usa aquí en Estados Unidos ok entonces tú estabas ahí en ese lugar vendiendo china y después de ahí, ¿qué tú hiciste? me imagino yo que pusiste un... no, bueno, de ahí caí caí en un sitio a vender cerámica con unos amigos míos el corte de chasis, cerámica no, cerámica, cerámica de lujo de esa bonita que se hacían jarra para el café ¿cómo? para el jugo y cosas así aprendí con las balbotinas, alija y cosas así y ahí salía y caí en Tokio Moto ¿estamos hablando de qué año? bueno, si no tú sabes, ahí te calculan fácil la vaina tranquilo no, pero espérate porque está tranquilo, yo no hay que hablar de allá también ahí permítale a la gente bueno, si es de año yo nací en el 69 los tiempos que dure en cada sitio fueron muchos espérate, ¿es 69? si, yo nací en el 69 es el número mágico y lo se hace lo se hace lo se hace si, si, deje esa vaina ahí deje esa vaina ahí no, porque hay gente que se quedan con dudas no, no, deje esa vaina ahí porque es que uno eso es cita uno ¿vamos bien o no nos hemos pasado? vamos bien va a poner a la gente miren ahí, miren ahí, señores miren ahí una tienda con lo que usted necesita para su hogar jonas fornitur en matriz en la Nord Street 134 televisores plasmas microondas extractores de grasa juegos de sala comedores literas dreses mesitas de noche y como siempre el gran especial de matriz desde el 99 dólares de inicial servicio de delivery gratis jonas fornitur en matriz 845 775 46 91 el contacto miren ahí yo digo que si vamos bien en la entrevista si vamos no, vamos bien vamos bien esto es como que nosotros vamos como camino al cibao más o menos al cibao pobre porque esto es para acá de rico es de rico ¿qué diferencia tú ves en tu vida desde cuando tú estás en Santo Domingo a la que tú tienes ahora? bueno la estabilidad emocional aquí cualquier pobre hace más que un millonario allá tú sabes lo que es un pobre aquí levantarse trabajar atreta en su casa poder comer camarón tener televisor comprar un carro del año sin estafa la seguridad ciudadana que no la va a ver allá yo me imagino que nunca porque para ver estabilidad ciudadana se tiene que venir con una disciplina de hogares que no existe que no existe porque allá la mayoría de siendo abuelo padre y eso ya lo que hacemos es unos apoyadores de toda la sinvergüenza de lo que hace un muchacho que a mí no me la apoyaron y yo no se la apoyan mis hijos mis hijos viven aquí son dos no es porque sean míos han salido mejor que yo porque no hacen tanto chiste y a ese tipo de padre así que tú de Santo Domingo ¿qué consejo tú le das? porque yo veo mucho en la televisión principalmente en la noticia que sale que mi hijo mi hijo no fue ladrón aunque él se llevaron motores sí, se roban pero no es lo que ellos le dicen porque ahora es por selección el robo allá el robo es uno como quiera si tú robaste ya tú eres ladrón de lo que sea sí y además mira es que yo ¿cómo es un robo por selección? ¿cómo es? oh bueno yo te mando a ti a robar vea metete a la vecina y llámale esa gallina saben hasta la gallina el color las plumas que le faltan y todo eso más o menos lo que voy a hacer vete a buscar aquel motor de fulano que es de fulano se manda a robar a una gente específica a veces hay robos que lo hacen allá por maldad para hacerle un daño a una gente y no necesitando la cosa ya es una enfermedad es una enfermedad porque oye ahora el ladrón es el que te desea lo mejor del mundo a ti sí el ladrón te desea progreso tú el tiempo y tú no progresas que te vas a robar el médico es lo que quiere que tú te enfermes el mecánico que te daña el carro entonces el ladrón el ladrón por un lado es bueno ok y entonces ¿en qué tiempo duraste tú en Tokyo Motor? bueno en Tokyo Motor yo duré mucho mucho más más de 10 años yo empecé a ir lijando motores después pasé al lavador de nevera cuando se habla de lijar motores esos motores que le quitan la numeración no, no los motores los 70 que venían venían como te explico lo pintábamos en Tokyo Motor se pintaban lo lijábamos para quitarle los guayabas después se empapelaban se rellenaban se liaban masillas se liaban de nuevo y se pintaba de nuevo lo ponían nuevecito los 70 y eso lo hacían ¿por qué? oh, pero a mí me pagaban cinco dólares cinco pesos cuando eso por la lijar te estamos hablando de cinco pesos ahora dominicano ¿cuándo estamos hablando? eso ahora ahora no es nada ahora tú eso no es nada ahora eso no es nada ni para cortar una hoja de un cinco pesos dominicano no es nada ni un chelé nada nada ahora cinco pesos eso no era nada incluso yo empecé a trabajar fijo ya en Tokyo Motor por 125 pesos quincenal en el gobierno de Salvador ¿y qué tú hacías con esos cuartos? bueno, a mí el dinero siempre me ha rendido yo no sé de qué manera es como que el dinero yo gasto y como que sigue viniendo sigue viniendo a mí no hay forma como de que se me acabe ahora yo no ahorro mucho yo no soy mejorativo para mí me gusta producir para vivir y compartir con la gente no dije que yo voy a tener la gente que la meta que tenía un banco y después que tenía uno tenía otro banco pero no entiende el sistema pero cada loco con su tema como dice ¿y en qué momento dices tú ya República Dominicana para mí no es no es lo que yo pensaba déjame buscar la manera de irme para afuera ¿cómo te llegó eso? la República Dominicana para mí siempre ha sido el mejor país del mundo mi país no puedo decirte que deje de ser lo que pasa es que en el 2002 cuando pasaron las cosas del gobierno voy a incluir el gobierno para que un país político un país que no es estable económicamente pues cuando sale un gobierno sacando al que está para ponerse diciendo mal las cosas del que estaba ¿por qué utilizan eso los políticos? sí, porque la competencia es decir que el otro lo está haciendo mal ok eso es como cuando tú tienes una esposa y una que tú dices mire yo soy casado no es contigo con ella y después comienza eso lo hace mal de la esposa exactamente sí, ella no es celosa nunca la que quiere quitar la esposa no es celosa entonces la estabilidad económica del país de nosotros lamentablemente no es estable y funciona grupalmente entonces allá no se el gobierno no es para todos los dominicanos sino para un grupo entonces cuando se gobierna para un grupo se trata de que ese grupo esté mejor que el otro no que el pueblo entero está bien ¿entiendes? allá eso nunca va a cambiar allá es un pueblo chiquito allá se le da galletas con mano por ejemplo vamos a quitar a este ya le vamos a dar y lo quitamos pero el que viene saben también que es malo entonces no entiendo no podemos bregar con eso nos vamos por otro lado por la política yo no la entiendo aunque abarca muchas cosas es muy delicado hasta pájaros abarca eso abarca todo ay Dios mío tú lo supiste señores olén por mí entonces ok sale tú en qué momento dices tú me voy para este país no aguanto más sucede cuando estoy negociando en Jonás en muebles en Villa Meya allá tú ves una recaída emocionalmente vendía algunas cosas a la hora de comprarla con el dinero que producía por la venta tenía que buscar más para comprarla o sea que lo que hacía era que perdía dinero o sea que tú vendía más barato que lo que iba a comprar después entonces ahí vendieron los problemas una nómina alta más de tres empleados un negocio chiquito cien mil y pico de pesos y la venta para abajo cuando tú vendías más el beneficio era menos y el dinero no te daba para comprar después porque había un desorden con el problema con el problema del dólar que hubo que ahora lo veo en este mismo gobierno que no va a como estaba aunque sea gobierno del PRD no lo veo que tuvo como tú sabes que hubo un desequilibrio en el gobierno del PRD con Hipólito no porque Hipólito sea malo sino por cosas que se venían aratrando desde otro gobierno también lo que pasa es que allá se le da larga tú sabes y la suga para el pueblo más fina a veces mejor ni ser presidente y tú quieres salir libre pero cuando decidí que pasaron eso yo tuve problemas de salud estuve visitando ¿qué tipo de problemas tuviste? depresión yo tuve problemas de depresión pero nosotros en mi familia nosotros somos débil casi todo mentales somos débil porque somos gente demasiado toma la salida tratamos muy bien a la gente no afecta cualquier cosa de otra gente entonces cuando uno tenga alguna posición en que gente se te acercan que creen que tú puedes y uno trata de ayudar siempre le cambian cosas a uno estuve interno varias veces estuve bebiendo un medicamento antipsicótico porque antidepresivo antipsicótico eso es un reconstituyente cerebral porque el cerebro mío es muy débil cuando veo o sea a mí me afecta un problema de personas a llegar a mí de cualquier cosa y eso se refleja mucho pero lamentablemente aquí aquí no es que no es que no se me refleje pero no se me hace tan común como allá porque aquí uno no conoce no conoce tanta gente como allá que estén con esta situación o sea que tú llegó un momento de tu vida por yo entender usa el carril de la derecha para tomar la salida 120 por N y llega 211 hacia mi retorno no yo siempre he sido o sea a mí lo que a mí me gusta de trabajo y producir y compartir para tú compartir con una gente con un amigo sin excepción de que sean tus amigos tú tienes que estar en la buena y en la mala toma la salida y da vuelta a la izquierda por N y 211 W casi siempre la gente se acerca a la demás personas por N lo que le pueda brindar en el semáforo usa uno de los dos carriles de la izquierda para dar vuelta por N y 211 W hacia mi retorno pedir mucho yo ni pido ni miro el que está comiendo yo porque a mí me enseñaron cuando tú estabas una gente comiendo y tú la mirabas y se le caía una comida y que era que tú la estabas deseando o que tú la querías y no me acostumbré ni a mirar da vuelta a la izquierda ok wow tú 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 has sido un hombre tú a ti te han traicionado no no me han traicionado porque es que aunque quisiera no pueden porque yo en realidad yo soy una persona muy temeroso de Dios me han engañado a lo mejor en la mente de ellos pero en mi mente no yo he dejado que pasen cosas que se sientan bien cuando un tipo te acerca tú dices este tipo me quiere joder pero no le va a hacer creer que me jodió no, no es que hay gente que desde que oye cuando yo tengo la experiencia de chiquillo imagínate criarme vendiendo calvón manejar todos los millones del mundo cuando yo era vendedor de Tokio Moto que yo salía a vender nevera a toda esa gente que yo era el encargado de venta a Paul Mayor en la calle que Rafaelito Rivas me daba la confianza a quien yo quisiera vender Rafaelito Rivas que es mi hermano lo quiero muchísimo yo manejaba esos millones que le devolvían un chequeador y nunca tuve la necesidad de quitarme con un peso Rafaelito Rivas a lo que tú quedas rubio el papá de Rafaelito don Rafael a mí me paraba cada vez que yo le vendía tres aneveras y que yo me ganaba estos carlos Rafaelito por atrás me ponía de nuevo no, no, no vende la que yo te pago yo oíste mi comisión porque don Rafaelito él se va a quedar con Tokio Moto ¿cómo? y pues yo era un vendedor era, mira cuando los cuartos yo me echaba 100 mil y pico 93 mil y pico de pesos 100 mil y pico de pesos dominicanos en los bolsillos cuando una es un doctor una gente gana mañana dos mil pesos y lo mío fue conocer mi país compartir con la gente porque yo el dinero lo encontré hecho pero a mí me gustan las relaciones humanas con la gente yo nací yo me creí en un barrio Simón Bolívar donde todo el mundo era compartiendo un café por la mañana no se importa quién lo colara y llamando quiero un café o sea que tú tú llegaste a conocer entonces el negocio el mundo se puede decir electrodoméstico si lo conociste fue trabajando en Tokio Moto ese tipo cuando yo llegué a Tokio Moto a Tokio Moto fue el primer sitio que empecé a bregar con cosas de muebles fue el que empecé a conocer cosas de muebles fue en Tokio Moto de venta no, de venta ya tú sabes que vengo de venta pero también empecé a vender hay neveras planta eléctrica motores y todo hasta compresores gente que necesitaba yo lo llevaba allá compresores de nevera si yo en Tokio Moto me desenvolví yo he escuchado decir Jonas que que cada vendedor tiene su propio librito y tú sabes que hay mucha nosotros no ven mucha gente a través de la plataforma gente sin oficio punto com a través de Rafael Monte TV tanto en YouTube tanto en Facebook tanto no ven y hay muchos muchachos que quisieran ser vendedor o sea un hombre así espléndido así como tú que dinámico si se puede decir la palabra que quisieran conocer lo que es la venta que consejo le darías tú a esos muchachos que hoy quieren ser a lo mejor como Jonas Mueble quieren ser un gran vendedor de electrodomésticos o de cualquier cosa bueno déjame decir que hay vendedores por ejemplo yo soy vendedor yo nací yo tengo empírico si mira pero hay hay vendedores que son da precio hay un da precio porque se para un cliente ahí que tú le dices que lo tratas de enseñar eso es lo mínimo que le pueden tanto ya el cliente se va ok no le busca la vuelta yo tengo don de convencimiento no tiene relaciones humanas mira aquí aquí en Nueva York vieron gente verdugo verdugo que dice que yo le puedo vender hielo a un oso polar ay virgen de la alta gracia de tan fuerte el mareo o sea que tú puedes ir a la playa a vender arena exactamente a vender aguasala aguasala pero eso yo nací así ahora mi deterioro pero no le llamo deterioro ha sido el concentramiento al dinero yo no me concentro en dinero yo me concentro en desenvolverme en desenvolverme con el dinero el placer que es el dinero utilizarlo en su momento no a marcenarlo porque a mí el dinero está preparado para cómo te explico para para mí me enseñaron que hay que contar y gastar hay que tener para no diga para un futuro es para problemas porque hay gente que piensa en guardar dinero por si te pasa algo ya lo está negado para una emergencia ya lo tiene vaina negativa ya lo está pensando me va a pasar una vaina yo pienso vamos a ir para un carrito yo no pienso que voy a estar enfermo nunca hay nada de eso pero lamentablemente ya tú sabes eso fue una llamada que estaban haciendo ahí bueno entonces entonces a esos muchachos qué consejos le das tú bueno allá lo principalmente es que depende del sitio donde vayan a trabajar porque allá no hay muchas oportunidades para aprender a vender en Santo Domingo y lo mejor de aprender a vender si tú tienes una iniciativa de vendedor es tratar de inventarte algo o sea tener un negocio propio con este un negocio aunque sea x malito que tú empieces a vender con una mente con una mente de crecimiento positivo en una mente siguiendo y no veo obstáculos porque tú vamos a vender la vende helado coño se puso el toque se te aguardaron todo el helado en fundita y ya tú estás maldiciendo no futurismo mételo a la nevera que te van a congelar lo venden mañana pero no tiene que tener mente progresiva cero miedo cero miedo miren cero miedo el miedo para ti que es el miedo yo tengo temor a Dios nada más miedo no decir oye yo soy un tipo que yo te digo a ti préstame esta vaina o lo que sea y hay gente que me te conocen y que me han tenido la confianza y yo no lo molesto y yo al que yo le cogí 10 pesos yo solo pago yo prefiero desbaratar lo que sea quebrar lo que sea quedarme sin ni uno pero donde quiera que yo vea esa gente yo voy por ahí y él tiene que pasar por allá saludarnos nos saludamos porque él sabe que yo ni le voy a pedir ni le voy a coger prestado para quedar en el carril del centro eso es importante eso es importante bueno señores nosotros estamos hablando con un grande República Dominicana ¿tú crees que nosotros vayamos bien? porque yo creo yo creo que tenemos como 10 minutos de distancia no no vamos bien vamos bien vamos bien estoy hablando con un grande República Dominicana que un empresario que ya como ustedes estaban viendo que arrancó vendiendo China cosas empresario fue empleado gerente ahora de su propia empresa y casi abriendo otra nueva sucursal pero hay algo que yo quería preguntarte ¿de dónde te sale a ti? que mucha gente no lo sabe yo que soy del medio artístico yo lo ignoraba eso que hay muchos artistas que tú le has ayudado a pegarse incluso tú puedes decirme a mí ¿cuáles son sus artistas? no bueno hemos bregado con amigos hemos ayudado a un par de gente tú tienes una fundación no 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 lo que pasa es que cuando tú eres mi amigo y tu trabajo se te dificulta y yo puedo colaborar yo colaboro los resultados de eso vienen de que te vaya bien a ti y si te va mal así que es peor para mí porque entonces voy a tener que ayudar seguir ayudando yo trato de que un amigo mío se supere de la única forma que estamos compartiendo bien los dos es superar los dos si yo puedo pedir una cosa tú la puedes pedir también que yo no tenga que esperar que tú pidas ni tú que yo pidas para tú comerte una cosa ¿entendés? como se usa allá que tú sabes que allá si te dice el ambón y dice claro él no produce para estar contigo tú quieres andar con él y lo tienes como que él te anda el ambón pero en bus tú crees que quieres andar con él para mandarlo si entiendo el ambón debería cobrar ya si para que sepa porque entonces estos que tienen dos chiles que buscate una cerveza si porque le doy un poco tú sabes lo vieja que es el ambón no no y después le dice mira como lo tengo no no hay unos que no llegan tan tan lejos pero el ambón hace mucho mandado bueno bueno saluda a la gente ahí de gente sin oficio punto com la gente y que ya con esta entrevista esto no se va a editar yo no voy a cortar esto por parte ni nada ni nada no se va a editar porque no está grabando tampoco como si se estuviera grabando la vuelta a la derecha por prospect street pero esto va en vivo esto va en vivo pues ya ustedes saben señores miren ese elefante señores es el zoológico o nace cree que yo no estoy grabando sorpresa dele cuando lo veas que sí mira está marcando gasolina aquí pasa eso se enseña el tablero como en santo domingo hemos corrido mucho la bombita él se halló su progreso bueno señores ya ustedes saben ya estamos llegando aquí a un pueblo que estamos por acá señores I love you síganme sigan agentesinoficiorafi.com agentesinoficiorafi.com agentesinoficiorafi al monte tv en toda la plataforma yo como siempre lo digo y lo digo I love you I love you una tienda con lo que usted necesita para su hogar una fornitura en matriz en la nord street 134 televisores plasmas microondas extractores de grasa juegos de sala comedores literas dreses mesitas de noche y como siempre el gran especial de matriz desde 99 dólares de inicial servicio de delivery gratis jonas fornitur and matriz 845 775 4691 el contacto de abuelo de abuelo de abuelo de abuelo y que te salga Gracias por entrar al canal de la risa del humorista dominicano Rafi Almonte, el comediante del show.